Bueno Emi, primero que nada, ¿cómo viste el partido en lo personal con tu vuelta luego a la ausencia del partido pasado? A ver, nos fuimos en el entretiempo ganando, pero creo que sentíamos que no estábamos del todo conformes con lo que estábamos haciendo, sentíamos que nos faltaba un cambio más, salimos en el segundo tiempo a tratar de buscar, poner otra carra por más que íbamos ganando y no nos salió, le dimos penales a ellos, que ellos se sienten cómodos porque te juegan cerca del gol si le das penales y la verdad que se nos despegaron en el resultado, nosotros muchos errores no forzados y nada, cuando entra esto de equipo no se puede cometer. ¿Un mensaje para Agustín Crevi con sus 100 partidos? La verdad que un orgullo enorme, desde que me sumé con Jaguar y con Pumas, siempre me hizo sentir uno más, es lo que tiene él, contagia, te involucra muy bien y un orgullo enorme poder estar en su partido número 100, compartirlo con él y nada, muy contento por él, por su familia y bueno, le deseo, ojalá que sean muchos más porque la verdad que es muy importante para el equipo. ¿Y por último, un mensaje a toda la gente que vino acá a Vélez? No, muchas gracias, gracias por el apoyo de siempre, siempre lo sentimos, extrañábamos a Joren Vélez, pedimos disculpas por no devolverle una alegría al público, pero bueno, espero que se la podamos dar en el Mundial.